Hoy vamos a cantar té Hoy vamos a cantar té ¿Por qué amamos a mamá? ¿Por qué amamos a mamá? Mi mamá me abraza cuando tengo miedo ¿Por qué amamos a mamá? ¿Por qué amamos a mamá? ¿Por qué amamos a mamá? Mi mamá me cocina bien Mi mamá me ayuda con la tarea 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!